Esto lo he plegado como un soplamocos y además irregular y lo he colocado así en vertical en el vaso Y ha ido subiendo, ¿lo veis? Si lo abrimos, bueno, así ya queda gracioso, ¿verdad? Si lo abrimos, un sube y baja, ¿lo veis? Un sube y baja, que también es interesante Así, ya es jugar Si lo plegamos de otro modo seguro que se forma algún dibujo En fin, bueno, más ideas Se me ha ocurrido una cosa Hacer una pajarita con el papel del blog de dibujo En este caso es papel absorbente Y con ese zumo vegetal Echarlo en un platito Bueno, es suficiente así, he manchado Y dejar la pajarita encima Y ya iremos viendo qué pasa A ver qué se forma Vale, ya os contaré No han pasado ni 20 minutos Y fijaos, se está aguachinando un poco, ¿verdad? Y tal vez tenía que haber puesto más caldo Pero mira, ya se está marcando dibujito Mi idea es, no es que se quede así Sino que una vez que se haya secado y demás Abrirlo A ver qué dibujo externo se ha formado Debido a los pliegues Lo pondré Totalmente plano A ver el dibujo que se ha formado Bueno, vamos a dejarlo un poquito más Pues yo ya me he cansado Así que esto lo voy a sacar Y lo voy a dejar que se seque Y luego lo abriremos Vale A ver la forma que se me ha originado Por ejemplo aquí Vale Ya se ha secado Esto es lo que tenemos No está mal el dibujito Yo lo veo bastante chulo No está nada mal Entonces se puede plastificar Hacer lo que quiera Este también lo he puesto como pajarita Y se me ha abierto Pero también da un dibujo bastante chulo Ya lo iremos viendo Luego cuando se seque os lo enseño también Bueno Y en estos casos Yo lo que he hecho ha sido una pajarita Pero a partir De la cromatografía inicial Luego he doblado Como me ha interesado Y me ha salido la pajarita Y aquí tengo otra También muy chula Aunque tengo la sensación Esto también está muy bien Que esto mola más Formas caprichosas Bueno, no se ha secado todavía Pero ya se puede apreciar El dibujo tan chulo ¿Verdad? Bueno Me gusta más el otro Pero bueno Muy bonito Todo muy bonito Vale En fin Después de plegado Y plegado al revés No queda mal, ¿no? Yo diría que queda chulo Chulo, chulo Vaya pajarita más guapa Wall Wall ¡Gracias!